Vamos a poder ver en la exhibición del G6 algo muy particular respecto a la seguridad de la batería y el recalentamiento, porque se ha diseñado de una forma en donde los electrodos están separados a una distancia que no les va a permitir sobrecalentarse, entonces esto nos va a evitar tener problemas con el sobrecalentamiento o la explosión de la batería. Entonces eso fue algo que incluso lo puedo ver exhibido en cómo está diseñado y cómo está separado y se utiliza un material aislante especial para que el calor no penetre del de hecho ahí lo verás en la parte posterior si tenemos un dom donde lo muestra, esto es precisamente para que el consumidor se sienta un poco seguro de que al tener tantas cosas en teléfono no sienta que esté sobrecargado o le preocupe esta sobrecarga que pueda tener la tecnología con una pantalla más grande manteniendo el tamaño del teléfono anterior, ese brillo que esté de repente haciendo que funcione de más el teléfono y si entonces tengan ningún tipo de problema. De hecho, el teléfono y su diseño, como tú decías, todo pasa por los estándares previos a salir. Por eso es que no nos hemos empeñado en salir con ningún tipo de apoyo con el equipo. El equipo nosotros lo mostramos en Barcelona en aquel momento, llevó al mercado a Costa Rica desde hacía dos semanas, casi tres semanas ya, pero estamos haciendo en noticias un lanzamiento como marca. Y a la fecha, el resultado de las pruebas que se han hecho nos lleva a este consumo o eficiencia mejorada del equipo en general. Y nuevamente, esto se nos está instalando en el E6, pero hoy en día hablaremos no solamente del E6, ¿por qué? Porque con el lanzamiento de marca estamos presentando el like note, el portafolio de lo que es el 2017 en general.